Música Yo me quedo con las gordas, no importa que me critiquen Quizás pagan lo que sea, pa' que le dañen el biche Como nadie las ataca, se las pasan como el buitre El primero que les pida, a se le entregan el chicle Ahí la partió él, a se le entregan el chicle Le gusta hacer el amor, entra palito de mil Y que si tú la trabajas bien, lo que te brindan es whisky Es otro día en la mañana, se reza con liqui-liqui Las gordas son una nota, mejor que gana su simple Come yuca, coma ropa, la que no le se gripe Y después dañen más fritos para su, para la crisis Cuando uno quiere caella, no le gustan el chimich Y se me receba y viene, no se termina la gente Mete, saca, saca y mete, con el que juega boliche Y en el cuarto lo que se oye Yo que yo que llegué Si, 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 si Gracias.